¿Qué es lo que se llama Luisa Fuentes Guaza? ¿Qué es lo que se llama Luisa Fuentes Guaza? Compañera, colega, comadre, caminanta feminista de luchas diversas y varias y persona para mis entrañas excepcional. Docente, a ver si lo digo todo, Nata. Docente, activista, artista, movilizadora, política. No sé si me dejo algo, Nata. Soy madre de familia. Y madre de familia. Y madre, o sea, formato crianza monomarental, ¿no? Con otra pata afuera. ¿Algo así? ¿Lo podríamos definir? Sí. Bueno. Cuando planteé el ciclo de las pistas emancipatorias para futuros vivibles, pensaba en cómo abrir un espacio donde reflexionásemos sobre los distintos espacios por los que atraviesa nuestras prácticas vitales y por los que vamos poniendo el cuerpo. Estos distintos espacios, que no son todos los espacios por los que desplegamos lo que ya sabéis que me gusta llamar el asunto vital propio, por los que desarrolla las prácticas vitales, en este ciclo he querido que reflexionemos, que enfoquemos en cómo son esas prácticas vitales a través del espacio hogar, del espacio asunto público y del espacio cuerpo viviente tierra. O sea, tres distintos escenarios por los que vamos atravesando, desplegando nuestras prácticas vitales y el asunto vital. Entonces, en este ejercicio de reflexión, en este espacio abierto para reflexionar sobre cómo transitamos esos espacios, de pronto nos encontramos unas estructuras, unos ejes normativos que tienen una fuerte herencia centroeuropea que nos condicionan y nos dicen cómo se tienen que vivenciar dichos espacios. Tenemos unas estructuras con un fuerte sedimento psicoprofundo, con trama normativa externa, con toda una trama dentro o fuera, compleja pero fuertemente sedimentada, que nos va cincelando y nos va formateando y nos va socializando sobre cómo hay que vivir en cada uno de esos espacios, cómo tenemos que desplegar las prácticas vitales, cómo tenemos que ir encajando el asunto vital propio y fijaros que en este proceso de formateo y en este proceso de adaptación a esas estructuras normativas de herencia centroeuropea que nos condicionan a cómo tenemos que vivenciar en estos espacios, hay una normalización y naturalización profunda de los extractivismos. Del extractivismo sobre el cuerpo mujer, sobre el cuerpo histórico mujer, sobre los cuerpos maternos, sobre el cuerpo viviente tierra. Ayer hablábamos en el conversatorio con Ela Spalding sobre ecofeminismos, esa normalización, o sea, ese juego perverso donde se extrapola el extractivismo sobre el cuerpo viviente tierra, sobre el extractivismo sobre el cuerpo materno, cuerpo histórico mujer, cuerpo mujer. Lo que pasa es que la urgencia es el cuerpo viviente tierra, nunca jamás desmontar el extractivismo sobre el histórico totalmente naturalizado y pertrechado sobre el cuerpo histórico mujer. Para mí es mucho más alarmante, mucho más alarmante acabar con la crisis, como se utiliza, voy a hacer un ejercicio de apropiación de toda la terminología climática. Es mucho más alarmante la crisis extractivista naturalizada sobre el cuerpo histórico mujer, cuerpos maternos, cuerpos que sostienen de otros cuerpos, cuerpos madres. Entonces, mucho más grave, alarmante, esa naturalización y esos extractivismos naturalizados que nos llevan, como hoy veremos, con Nata, de la mano de Nata, y también tiraremos de aquí de la señora Alba de Chafino, que está por aquí, por si se quiere meter en la conversación, y de Argelia de Catalina, cómo esa naturalización lleva a la reproducción continua en contextos primermundistas democráticos de esclavitudes domésticas contemporáneas. Entonces, este ciclo, estas pistas emancipatorias para futuros vivibles, con este ciclo la intención que hemos tenido ha sido, bueno, de hacer como un ejercicio, un pequeño ejercicio, un empujón, un ejercicio de especulación feminista como para dar posibilidades de interpretación, de generar otros ejes para vivenciar esos espacios, el espacio hogar, el espacio cuerpo viviente tierra y el espacio asunto público, desde otros ángulos y desde otras posibilidades emancipatorias que no contengan la normalización de los estacismos sobre nuestros propios cuerpos. Es decir, no naturalicemos un proceso de socialización en el que se asume que vamos a ser espoliadas, robadas y arrasadas. No lo normalicemos. Este ciclo, yo creo que lo hemos ido intentando, son solo ejercicios de sacudida, que ojalá estos ejercicios de sacudida sean un continuo bombardeo y una multiplicidad de, que vayan habiendo multiplicidad de posibilidades en muchísimas direcciones. Pero con este ejercicio, os cuento que en el primer conversatorio abordamos con Camila Rocha Campos desde Brasil y con Miroslava Arreba desde Panamá el movimiento social-políticos emancipadores como el quilombismo y el cimarronaje, con Laura von Prosper desde Panamá y Alemania, una versión que estamos articulando juntas teórico-visual sobre idofeminismos. Y ahora en esta cuarta parada, en este cuarto espacio de reflexión tenemos aquí a Natalia Iñiz, que es una compañera con la que llevamos mucho trabajo de articulación conjunta, un proceso ya largo, y de pronto vamos a abrir un proceso de emancipación que nosotras situamos dentro de las nuevas luchas reproductivas que quiere revelar esta naturalización de esclavitudes en los espacios, en el espacio hogar principalmente, en el espacio que vivenciamos como hogar o como espacio doméstico o como centro de cuidados, como centro de trabajo de cuidados, vivenciar la normalización que hay de esclavitudes contemporáneas en contextos primermundistas democráticos para generar un proceso de desmontaje de tal naturalización, por lo menos con ello que sepamos, cuando estamos completamente sometidas a estas estructuras de opresión que se reproducen desde unas inercias muy profundas, por lo menos que sepamos que se está reproduciendo eso, que estamos generando esa reproducción sobre otros cuerpos, que estamos siendo extractivistas sobre las fuerzas vitales de otros cuerpos e intentemos, si es que es cierto que nos nombramos como feministas, que intentemos generar las menos condiciones de devaluación a todas las compañeras, a todos los que estamos vivos, por favor, que intentemos, no encuentro otra manera de nombrar el feminismo que no sea un ejercicio continuo de interresponsabilidad y corresponsabilidad, lo de la corresponsabilidad, a Alba le encanta la corresponsabilidad, Alba me ha salido sin darme cuenta, perdóname, me ha salido sin darme cuenta, no quería decir corresponsabilidad, quería decir proximidad, proximidad e interdependencia emocional, no hay otra manera de nombrar el feminismo, los feminismos, porque los feminismos es una práctica social abierta, no ortodoxa, como bien sabemos, y es un proceso de articulación amplia, conjunta, no es propiedad de nadie, no es feudo de ningún ministerio, no es feudo de ninguna ascripción política, es un proceso de articulación conjunta en el que estamos todas y todes, en el que aparecen las problemáticas como un proceso de articulación de la epísteme, la epísteme como un proceso continuo de reformulación que nos corresponde a todas y a todes. Entonces, en este proceso en el que estamos, en el que está Nata y Guiñi, que es una compañera, comadre, amiga, y también para mí fue como un impulso movilizador cuando yo empecé en todo el proceso de esta investigación sobre la reproducción social desde ejes feministas como un ángulo fundamental desde donde mirar porque Nata nos lleva pues casi 20 años de ventaja. ¿Y por qué digo esto, que nos lleva casi 20 años de ventaja? Porque aquí vemos, por ejemplo, la imagen que hemos utilizado para ilustrar este conversatorio, esclavitudes domésticas, contemporáneas, desmontando la asignación devaluada a espacio género vinculada al hogar. Esta obra, somos la excepción de los derechos laborales de la que nos hablará Nata ahora, es una obra que está fechada en 2020 y estamos hablando de hace 21 años. Entonces, yo siempre soy una pesada, ya lo sabe Nata, y siempre... 2002, 2002, has dicho 2020. 2000, la obra de Somos la excepción de los derechos laborales no es de 2002, Nata? Sí, dijiste 2020, por eso te fascina. Ah, perdóname, ah, perdóname. Bueno, retomando que soy una blandengue y espero no ponerme a llorar mucho durante este conversatorio que ayer yo le lloré un poco en el ecofeminismos, el fatality, poco profesional por mi lado, pues, os quería compartir que para mí Nata es una pieza fundamental de todo el proceso de articulación de las nuevas luchas reproductivas. ¿Por qué? Porque se ha movido en un territorio muy áspero, que son los circuitos de las prácticas contemporáneas y artísticas, donde hemos sufrido una larga tiranía de un macho conceptualismo, ¿te gusta esto de macho conceptualismo? Macho conceptualismo de la blanco modernidad, puede ser, un macho modernismo de la modernidad donde se ha priorizado, hay una tradición donde se ha priorizado en un cuerpo neutro, ficticio, universal, o en un cuerpo diverso, pero que en ningún momento se obtiene de otros cuerpos, ni se ve atravesado por toda la corpodidencia, atravesamientos, bioprocesos propios al cuerpo histórico mujer, al cuerpo mujer. La devaluación ha sido totalmente profunda desde una práctica continuamente canceladora de todo lo que tenía que ver con el cuerpo histórico mujer dentro de estos circuitos del arte y prácticas artísticas contemporáneas legítimos. ¿No nata? Un poquito. Un poquito canceladas, un poquito canceladas. Nos hemos visto obligadas a ir generando estos circuitos que es un ejercicio de reformular y generar tramas y estamos divinas haciéndolo. Pero que para mí hay un proceso de resistencia en nata que tenemos que señalar y admirar porque muchas aterrizamos aquí hace 10 años y nata pues lleva empujando el proceso un poquito más de 20. Nata, un poquito más de 20 está bien, ¿no? ¿Sí? Un poquito, un poquito más, un poquito más de 20. Para no extenderme más aunque quería contaros un seminario que hicimos pero lo voy a contar luego. Te voy a dar paso a ti, Nata, ¿vale? Y luego contaré el seminario que hicimos en marzo de 2022 donde ya planteamos si se podía establecer una alianza entre los distintos trabajos que se acumulan en el espacio doméstico hogar para generar todo el proceso de espacialización y politización de todo lo que se acumula ahí y también quería hablar de las esclavitudes domésticas contemporáneas y lo que significa la asignación espacio-género pero lo voy a ir enlazando con lo que tú vayas contando. ¿Te parece mejor? ¿Sí? Vale. Pues bienvenida querida Nata. Muchísimas gracias a mí la querida este buenas noches a quienes están por ahí y a quienes nos escuchan después. Yo estoy acá unas horas antes en Lima, Perú. Es un gusto estar de nuevo con la Universidad de la Laguna con el Espacio de Artes de Tenerife y de verdad agradezco enormemente a Luisa porque es mi cómplice en las nuevas luchas reproductivas es inspiración pero además sin el cuerpo conceptual no macho conceptual sino conceptual que nombra y politiza creo que estaríamos más desamparadas realmente el aporte es gigantesco es el nombrado es urgente necesario salvador y creo que aporta también a muchas áreas pero también con mucha fuerza al arte contemporáneo creo que muchos de los conceptos que tú estás planteando dan luz sobre las obras de muchas artistas que históricamente han sido relegadas de dos maneras básicamente creo que primero pues porque los espacios no estaban hechos para mujeres una historia larga pero de muchas maneras los horarios este tipo de peligros en la calle en fin las prohibiciones los estigmas obviamente los cuidados que hacen casi mucho más difícil salir y habitar esos espacios pero también otro tipo digamos de discriminación histórica ha sido los temas los temas que se podían tratar en el arte entonces de un tiempo a esta parte estamos viendo que hay muchos temas relacionados con lo materno con los cuidados con las tareas de mantenimiento que si han sido desarrollados por artistas de muchísimas épocas y contextos y que además por hablar hablar es un decir pero de temas domésticos por decirlo de alguna manera han sido digamos que no estaban en el repertorio de lo artísticamente representable han creado estrategias artísticas que después hoy son parte del arte contemporáneo pero como suele pasar con las madres pues que no son reconocidos se los atribuimos a otros entonces el tema y la forma no están digamos reñidos son parte de un proceso de exploración que se da en condiciones muchas veces de precariedad vulnerabilidad falta de recursos o digamos en el mundo más contemporáneo podemos hablar de una sobrecarga es un ante de tareas de diverso orden que han sido atribuidas pues o que ponemos en nuestros hombros las mujeres y más si queremos un asunto pintal propio con un grado de complejidad y libertad entonces bueno siempre un honor un gusto enorme y siempre aprendo tanto entonces ahora les voy a ir contando y tú me interrumpes todas las veces que necesites digamos es como como que podría decir que gran parte de mi trabajo en estos más o menos 30 años que vengo en las artes visuales podría encajar dentro del tema de este seminario pero he hecho como he tratado de hacer una selección y vamos a de tres historias tres historias que les voy a contar que tienen que ver con lo que hay dentro de las casas ahí se ve la presentación ¿no? sí bueno la primera la primera es una que se llama la otra ya por los años noventas empezó digamos en el mundo arte histórico ¿no? de la teoría y también de los estudios culturales y de la sociología antropología en fin las ciencias sociales hablar del otro ¿quién era el otro? entonces se llenaron se llenaron las bocas de la otredad obviamente ligada a la discriminación racial a la pobreza a la discriminación sexual en fin todo lo que no calzaba en el hombre blanco pero como muchas artistas denunciaron ya desde 60 70 ¿no? ¿dónde quedaba la mujer? ¿no? lo que o en todo caso lo que hemos entendido como cuerpos mujeres ¿no? y quedaba pues en el espacio doméstico ¿no? tenía poco que 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 disputar incluso dentro de la categoría ya subalterna de lo otro ¿no? entonces esta les voy a contar un poquito la historia ¿no? como como Luisa ya sabe y como suele pasar en los feminismos las situaciones personales están entremezcladas con el el quehacer profesional ¿no? cuando tú decías poco profesional haber llorado pues que estamos en un momento en el cual es al revés ¿no? creo que justamente si hay una ética profesional creo que tiene que estar ligada a conectarnos con lo que sentimos ¿no? a no perpetuar esta separación entre el alma y el cuerpo ¿no? entre el sentimiento y la razón y creo que es no solo valiente sino que también honesto poder mostrar nuestras emociones y creo que en ese sentido tendríamos que reivindicar que es lo más profesional que podemos hacer entonces bueno les cuento este cuento esta historia yo tuve una primera convivencia con un hombre y digamos nos surgió una circunstancia de la vida cotidiana y era que el caballero le sale una alergia en la zona genital ¿no? entonces yo que lavaba mis calzones cuando me duchaba ¿no? generalmente a veces se me acumulaban pero los iba lavando y era una práctica cotidiana para mí lavar mis calzones con jabón y no con el detergente con el que se metían a la lavadora entonces en un acto un poco irracional ¿no? quizás con una con un concepto medio perturbado de lo que es el amor ¿no? le ofrezco al caballero ya que yo lavaba mis calzones lavar sus calzoncillos con jabón para ver si eso paraba la alergia que le había salido entonces ahí me encontraba yo lavando los calzoncillos del caballero ¿no? con jabón ¿no? yo trabajaba fuera de casa dentro de casa aún no tenía hijes pero digamos que yo estaba rascándome la panza ¿no? entonces bueno vamos a hacer un en terapia veremos cómo cómo llegué a esto pero en todo caso cuando me di en la en la tarea de lavar los calzoncillos empecé a imaginar qué pasaba si yo no estuviera haciendo esto porque se me ocurrió en todo caso por algo que entendemos como amor ¿no? preocupación cuidado y lo estuviera haciendo porque al señor de la casa le pasaba esto y a mí me pagan por cuidar a los señores de la casa entonces empezó una serie de exploraciones visuales donde empecé a fotografiar esta acción también conocía a varias trabajadoras del hogar con las que como una iniciativa que hubo en Perú pero seguramente ha habido en muchos lugares del mundo fotográfica que se llamó TAFOS taller de fotografía social donde se les daban cámaras fotográficas a las personas en lugar de fotografiarlas entonces yo también dije bueno voy a darles cámaras fotográficas a trabajadoras del hogar a ver qué fotografía pero digamos era una cosa un poco impostada porque finalmente ellas estaban a la expectativa de lo que yo esperaba ser fotografiadas y en todo caso con la vigilancia de que lo que fotografiaran lo podía ver la empleadora ¿no? después como no había toda la tecnología y los gopro que hay ahora me amarraba la cámara de fotos a la cabeza con unas cintas y empecé a fotografiar las tareas domésticas ¿no? nada de eso como que me convencía hasta que salió hasta que salió la primera serie de de imágenes que se llamó Retratos más o menos por el año 2000 en esta serie las retratadas digamos cada fotografía tenía el nombre de una de las retratadas Esther Maribel Justina pero ustedes saben que Perú es un país digamos donde se conservan muchos rezagos coloniales nefastos las mujeres que hacen trabajo doméstico generalmente son mujeres racializadas y que tienen pocas oportunidades laborales generalmente además en las casas de clase media y alta peruanas nunca se sabe mucho incluso a veces conviven en el mismo casa esto esto ya digamos no es alegórico hay una esclavitud directamente las personas por más pequeño que sea el departamento y esto lo vamos a seguir viendo hacia adelante tienen un espacio cada vez más minúsculo en el que duermen incluso la ley del país hasta hace muy poco que ya cambió este implicaba que las trabajadoras del hogar podían descansar ocho horas seguidas durante la noche y dos horas durante el día lo cual hacía oficial catorce horas de trabajo diarios la cosa es que estas personas están ahí para servir y la mayoría de miembros de la familia generalmente el ama de casa no no saben más que su nombre de pila o en algunos casos ni siquiera eso estamos hablando de la señora la chica la señora de la limpieza este hace un par de décadas era común que se le diga la chola digamos usado de una manera despectiva y entonces estas personas como sabemos en occidente lo que resume la identidad de una persona y por eso tenemos la foto carnet o la foto pasaporte es el rostro entonces en esta serie de retratos lo que podías ver era que era una trabajadora del hogar pero no podías saber quién era Esther porque la camisa que acababa de planchar era justo digamos tapaba el rostro lo mismo con Maribel o con Cristina que digamos los calzones que acababa de colgar le tapaban también el rostro pero para hacer estas fotos la mayoría de mi entorno social y eso es parte de mi privilegio en este país como una mujer blanca y de clase media es que la mayoría de las personas con las que yo contactaba eran empleadoras y no trabajadoras del hogar pero para hacer estas fotos yo tenía que pasar por la empleadora para poder recién poder conversar con la trabajadora del hogar contarle el proyecto y ver si ella accedía a hacer las fotos esta operación implicaba también una relación de poder yo era la amiga de la empleadora bueno felizmente muchas me dijeron que no pero digamos que me di cuenta digamos de mi lugar en esta pirámide de poder ¿no? que está instituida en el Perú y donde obviamente la raza y la clase son digamos fundamentales ¿no? entonces sistema de generación social ¿no? sí entonces dije ¿qué pasaría si ponemos esa relación de poder en la fotografía? y aquí es donde empieza esta serie que se llama La Otra que además digamos en el Perú y no sé si en España hay una tiene una connotación del amante ¿no? entonces la invitación a la exposición era un sillón de la sala ¿no? como cualquiera de los que está acá atrás de las fotos vacío ¿no? y con la pared vacía y eso era todo lo que sabía alguien antes de ir a la a la muestra ¿no? finalmente lo que había en la muestra eran estas estos retratos dobles ¿no? que tenían un tamaño natural el tamaño de las fotos son el tamaño humano ¿no? como los grandes retratos ¿no? de héroes de la patria o de reyes o de cardenales o de papas ¿no? y digamos las las sesiones fotográficas se hicieron digamos con un aparataje técnico que yo misma tenía que conseguir prestado porque lo que me interesaba era ver que esos estamentos sociales que antes habían sido tan claramente definidos en sociedades aparentemente más democráticas y republicanas no no parecían digamos o en las constituciones no estaban tipificadas entonces ¿dónde se veían las grandes brechas en esta relación de poder? en el arreglo personal en los matices casi imperceptibles de diferencia de tono de piel de pelo de ojos en fin entonces por eso era tan importante que fuera fotografías y fotografías que implicaban pues luces y en fin toda una cámara de de formato medio negativo súper grandes en fin la cosa es que muchas de las personas que me habían dicho ah sí pregúntale a Cristina si quieres acceder en tus fotos después me dijo yo le dije ahora tómate una foto con Cristina y me dijo ah no eso es otra cosa entonces creo que es digamos creo que es importante ver que la sociedad de los 2000 en el Perú ya avizoraba un grado de culpa porque sabíamos y sabemos así como sabemos que le exigimos a las madres más de lo que pueden también sabemos que el sueldo y las condiciones de trabajo de las trabajadoras del hogar suelen ser intrumanos entonces visibilizarte dentro de esa relación de poder es asumir quién eres en esa pirámide de poder entonces bueno estuve preguntando tomando fotos digamos las únicas indicaciones que se les daban a las retratadas era que obviamente tuvieran que estar en la sala de la casa de la empleadora sacaba los cuadros que estuvieran detrás me quedé con el sillón de la sala y tenían que estar una al lado de la otra mirando a la cama la ropa la posición que tomaran cada una con respecto a la cámara era una cuestión que no estaba bajo mi control las fotos se llamaban también con los nombres de las personas retratadas entonces esto además fue mi tesis de licenciatura yo estudié pintura en la universidad y era en la universidad me decían pero tienes que pintar y yo les decía si yo pinto un retrato de una empleadora y una empleada la pintura puede recrear situaciones inexistentes todavía sobre la fotografía digamos se cuelga esa idea de que es la realidad aunque sepamos que no es así yo podría haber agarrado a mi tía mi prima y haberlas puesto ahí todavía hay digamos esta idea positivista de que la fotografía nos dice la verdad a mi me parecía importante utilizarla para que las personas pudieran creer que esta era una real situación y que realmente una de estas dos mujeres era la trabajadora del hogar y una era la empleadora digamos después de muchas 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 fotos y muchas entrevistas y conversaciones tanto con empleadoras primero empleadoras y después trabajadoras del hogar dado que además las fotos iba a ser en la casa de la empleadora fui consiguiendo modelos para mis fotos y pudiendo digamos hacer una especie de tipología de relaciones entre trabajadoras y empleadores en la mayoría digamos para todas las personas era muy evidente quién era quién sin embargo en esta última fotografía de Verónica y Norberta no era tan evidente entonces eso causaba ansiedad social estaba todo el mundo muy preocupado de quién es quién entonces el estamento seguía por supuesto yo también me tomé foto como empleadora que era con Charo que trabajaba unas horas a la semana en mi casa un artista que admiro mucho Claudia Coca que trabaja mucho sobre racialización y ella tiene un fenotipo más tipo andino hizo una interpretación de la otra siendo ella misma empleadora y trabajadora del hogar conviviendo en esta situación entre raza clase en ella misma esta exposición me permitió contactarme con el centro de capacitación de trabajadoras del hogar y hacer este afiche con ellas de hecho cuando yo estaba diseñando el afiche ellas yo puse son la excepción a los derechos laborales y ellas cuando nos reuníamos para ver cómo iba el avance del trabajo ellas me dijeron cómo que son somos los derechos la excepción a los derechos entonces bueno fue un proceso muy enriquecedor para mí por supuesto y este afiche puesto en banderolas en afiches fue digamos usado en las manifestaciones y los plantones y todas las digamos las actividades que necesitaban ellas para visibilizar y exigir una ley más justa después hicimos otro afiche con el SintroGAR que es el sindicato de trabajadoras del hogar que se llamaba trabajar el doble por la mitad como verán tenían el doble de trabajo y los beneficios sociales aunque les parezca mentira todo trabajador formal que eso ya es un poco raro en el Perú que es el trabajo formal pero todo todo trabajador formal tiene derecho a un mes de vacaciones en el caso de las trabajadoras del hogar era 15 días y también todo trabajador formal tiene derecho a una gratificación a mitad de año y otra en navidad un sueldo extra para las trabajadoras del hogar la ley exigía solamente medio medio sueldo en jornadas no sé si Luisa quieres decir algo o pasamos a la segunda historia bueno igual o sea me gusta en el contexto que estás donde estás situando estos proyectos me gustaría un poco ahondar como una nota al pie de qué es lo que o sea de una posible articulación de qué es esto de las esclavitudes doméstico contemporáneas con esto de esclavitudes doméstico contemporáneas nos referimos a estados vitales que están socio históricamente construidos sobre el cuerpo histórico mujer sobre el cuerpo mujer donde se asume un estado continuo de arrase de espolio de autonegación de devaluación y esto está vinculado a un lo que llamamos asignación espacio género a un espacio específico que es el espacio doméstico hay como una conexión entre esa construcción identitaria del cuerpo histórico mujer y el cuerpo mujer con ese espacio es como si un cordón umbilical conectase ese constructo identitario cuerpo histórico mujer con el espacio doméstico como un espacio que todo lo que sucede ahí está exento de politización además tiene como una lógica que hemos hablado como se aplica una lógica que hemos hablado mucho que es esta lógica como al narcocapitalista de estar de ser un espacio librado a sí mismo donde a su vez se acumula y se genera mucho capital pero es un capital que no puede traducirse como capital dentro de lo público de fuera o sea es un espacio que genera capitales es un espacio que sostiene la vida de otros cuerpos que van a ser las fuerzas de trabajo pero es un espacio que no se puede nombrar como un espacio de producción de capitales aunque vivimos en una lógica turcocapitalista de negociación continua con los capitales pero volvemos a ese espacio a esa asignación espaciogénere esa asignación espaciogénere que está con ese cordón umbilical conectada con la construcción identitaria del cuerpo histórico mujer y entonces en ese cordón umbilical de pronto se van se van se van se van es que estoy un poco tomo una semana antibióticos y estoy un poco lenta se van conectando se van adhiriendo esa es la palabra que quería decir se van adhiriendo una diversidad por llamarlo de una manera diversidad no me gusta una tipología de esclavitudes se van normalizando una diversidad una diversidad no una tipología de esclavitudes como es que cuando estás en ese espacio que tienes asignación de género esa asignación evaluadora esa asignación conectada con el cordón umbilical con el cuerpo histórico mujer de pronto vas asumiendo naturalizando una esclavitud energética esclavitud atencional una esclavitud patercentrada es decir eres esclava a partir de asumir una estructura patercentrada de obligado cumplimiento una esclavitud psicoafectiva una esclavitud afectivo sexual es decir ese espacio per se ese espacio doméstico ese espacio que reproduce o sea que está condicionado y reproduce la continua de una continua de evaluación como lugar de pérdida como lugar donde no es posible llevar a cabo el proceso de politización de revelar de nombrado que se está acumulando allí es un espacio de reproducción de una tipología que podíamos desglosar en 15 yo os he dicho 5 pero podíamos seguir desentrañando toda la cantidad de esclavitudes que se van que vamos naturalizando y que se van adhiriendo a ese espacio y es curioso porque todas esas esclavitudes son son de obligado cumplimiento es decir hay que hay que ir incorporándolas en la medida que tu asunto vital propio pasa por el espacio doméstico o espacio hogar cuanto más estás en el espacio doméstico o espacio hogar más tienes que ir naturalizando todo este tipo toda esta tipología de esclavitudes sin embargo si eres un cuerpo que se va completamente al espacio público es un cuerpo que no que tu asunto vital propio no pasa por el espacio doméstico o espacio hogar porque estás totalmente colocada en el espacio público y cuando estás totalmente colocada en el espacio público entonces el espacio público es un espacio que está históricamente asignado como un lugar de enunciación legítima donde sucede y existe el sujeto político como decía Janare es en lo público donde comentamos a existir como sujeto político entonces si te colocas en el espacio público entonces aparece el sujeto político activo un sujeto político pleno y empiezas a existir y todo lo que pasa por el espacio público es en su en toda su trama de complejidades y problemáticas pero ya cuando la práctica vital o el asunto vital propio se desarrolla por el en otros espacios y sobre todo en el espacio público entonces se empiezan a poder acumular la diversidad de capitales sea capital simbólico cultural económico relacional afectivo afectivo sexual ya se empieza a poder acumular capitales digo hablando desde la lógica de capital que nos atraviesa no es que a mí me encante hablar de capital pero necesito el capital para poder comer y sostener a mis criaturas entonces dentro de la lógica del capital en ese espacio público en ese espacio que no es el doméstico en el hogar entonces ahí sí que se reproducen capitales y ahí sí que somos ahí sí que somos si nos situamos ahí ahí sí que existe el concepto de vivibilidad jurídica de pues es posible que exista que existamos como sujeto político legítimo pero si nos giramos al espacio doméstico al espacio hogar ese espacio asignado sociohistóricamente al cuerpo histórico mujer qué pasa por qué no se puede politizar por qué tiene esa devaluación y esa reproducción continua de esclavitudes reproducción continua de esclavitudes que normalizamos desde las que desde que el trabajo materno pasa por ese espacio entonces el trabajo materno pasa por ese espacio hogar doméstico y lleva consigo esclavitud psicoafectiva afectivo sexual atencional económica y despliegue de todo tipo de pobrezas entonces es bastante alarmante bastante alarmante el proceso pendiente que tenemos de politización de todo lo que se acumula en el espacio hogar en el espacio doméstico como manera de desactivar la propia devaluación y robio espolio sobre nuestro cuerpo histórico mujer y cuerpo mujer para mí Nata estos proyectos que tú has que tú has compartido son una continuación de esas esclavitudes naturalizadas donde de pronto como has ido comentando y compartiendo de pronto tenías que negociar con la empleadora de pronto tenías que negociar de pronto has tenido que negociar con los límites de las claritudes que cada una de ellas que una reproduce y que la otra asume como parte identitaria de asumir ese laboro dentro del espacio doméstico totalmente totalmente ahora es como digamos el tipo de jerarquía del que estoy hablando no es la jerarquía histórica de la que hemos documentado en la que hay un sistema patriarcal que prioriza la vida y el poder de ciertos sobre todo personas identificadas como hombres y la vida de entre comillas digamos las mujeres o lo que vendría a estar en ese grupo ahora una cosa que a mí me costó mucho en este proceso y creo que en ese sentido todas estas cosas que vamos haciendo este digamos y las cosas que se están publicando y las cosas que se están visibilizando en todas las materias pero además que se están reeditando porque son cosas que se publicaron hace muchísimos años y que pasaron un poco al olvido es que digamos este extractivismo de nuestras energías de nuestro trabajo de nuestros proyectos de vida no es una injusticia cualquiera digamos es un tipo de injusticia que se necesita para que el sistema sea quien es o sea que es consustancial al sistema en ese sentido bueno ya hemos quizás todas acá ya hemos leído a Silvia Federici y toda la historia de cómo se necesitó esta separación que está digamos dentro de lo que tú planteabas entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo que en la historia de la humanidad nunca había sido tal digamos o sea nunca se habían separado estas dos esferas y que de pronto se necesitaba devaluar una en función de la acumulación de capital o sea la acumulación originaria de capital parte de un proceso de separación de estas dos esferas pero es que pero lo vemos hoy vemos hoy que las fuerzas de trabajo en estos contextos primermontistas democráticos se sostienen a partir de esta devaluación que se reproduce sobre nuestros cuerpos y sobre el espacio donde se asumen de manera mayoritaria todo lo que tiene que ver con el sostén de la vida que es el espacio doméstico sin esa devaluación sin ese robo continuo y esa reproducción de mano de obra gratuita ¿cómo se sostiene esto? No y además por ejemplo en la vida cotidiana de personas tan privilegiadas como decía como es mi experiencia a mí por ejemplo me costaba me costaba entender por ejemplo por qué el padre de mis hijos me violentaba o por qué se daba licencias de tener una vida extramatrimonial digamos privada no las relaciones abiertas que podían haber sido una solución un poco más equitativa no este por qué yo decía tú sabes que me preguntaba no por qué por qué alguien que es el papá de mis hijos puede violentar a la madre que además se la pasa la mayor parte del tiempo con los hijos digamos ¿no? entonces tú dices no dice que quiere a sus hijes como yo a la persona que la cuido y esto también tiene relevancia para el trabajo doméstico remunerado ¿no? como a la persona que cuida lo que supuestamente es lo más valioso de mi vida ¿no? yo puedo violentarla ¿no? y creo que me equivocaba al sentir una como sorpresa permanente frente a estas agresiones porque él no sería quien es y no haría las cosas que hace y no tendría el dinero que tiene si no estuviera permanentemente violentándome porque tú tienes que tener una especie de decisión en tu propio corazón para decir pues que ella que pague la mitad de las cuentas pero que esté el 90% del tiempo con los hijos ¿no? no importa lo que pase si se enferma o lo que ocurra ¿no? entonces ¿cómo justificar eso? ¿cómo poder seguir viviendo una vida en la que puedes trabajar libremente puedes viajar puedes hacer tu vida como quieras sin digamos escindir en tu corazón ¿no? un mínimo de empatía frente a la persona que tienes al frente y eso bueno también lo vemos claramente con la mayoría de regímenes de trabajo doméstico y lo vemos en sociedades pues tardocapitalistas como las nuestras ¿no? donde nuestro bienestar está básicamente sostenido y nuestra capacidad de consumo está sostenida en la esclavitud de millones de personas en el mundo ¿no? entonces es como ¿por qué tendría que sorprendernos esa actitud si esa actitud está en la base de la identidad y es lo que se enseña digamos por lo menos espero que cada día menos ¿no? porque justamente lo estamos visibilizando pero no es fácil salir de esas relaciones o sea no es fácil digamos romper esos círculos viciosos porque son estructuras sociales justamente que nos colonizan mentalmente ¿no? y nos cuesta mucho trabajo reconocerlo ¿no? reconocer que que vives unos regímenes de extractivismo y de esclavitudes contemporáneas bueno si quieren voy a la segunda historia porque está muy relacionada con todo lo que estamos hablando y bueno le he llamado ya no es la otra ahora es la celda ¿no? y este es un trabajo que se llamó Ave sin nido Ave sin nido es una novela de una autora peruana de finales del siglo 19 ¿no? era una mujer digamos de clase media mestiza que cusqueña ¿no? y que cuando se muda sale de la ciudad del Cusco y se muda a un pueblo cercano a la ciudad relativamente cercano a la ciudad empieza a ver digamos todo el maltrato que había desde la estructura estatal pero también la estructura esclesiástica hacia las personas identificadas como indígenas ¿no? entonces antes de los famosos y grandes padres indigenistas tanto de la pintura como del conocimiento peruano hubo esta autora que fue una pionera ¿no? hasta pocas veces reconocida de desde obviamente desde una jerarquía visibilizar este maltrato esta explotación de las personas indígenas dentro de esto ella también identifica las violencias domésticas ¿no? habla de violación habla de digamos de muchas de las circunstancias y de los digamos de los roles y funciones que tenían que cumplir las mujeres incluso de clases medias o altas en en el mundo doméstico ¿no? y ella en este digamos narra distintas maneras ¿no? cuando hablamos de de trabajo doméstico remunerado estamos hablando de una historia muy reciente ¿no? en la cual digamos en los pueblos del Perú muchas de las mujeres de las niñas captadas para hacer trabajo doméstico digamos a veces eran raptadas literalmente de sus casas y sus territorios para realizar esto a veces eran parte de pago oye no me estás pagando la lana ¿no? que tenías que haberme producido porque yo te di digamos el alimento especializado para tus alpacas ¿no? entonces que tu niña venga y haga trabajo doméstico en mi casa ¿no? o en la casa de mi prima que vive en la ciudad o yo qué sé también había una frente al empobrecimiento del campo había una necesidad de las familias de darle mantenimiento a la vida de sus hijes entonces muchas veces digamos intencionalmente se entregaba a niñas para que trabajen en la capital o en algunas ciudades más grandes también con la esperanza de que puedan estudiar ¿no? entonces estamos hablando de una historia de finales del siglo XIX comienzos del XX pero que se va a extender hasta casi mediados del siglo XX después esto va dejando ese carácter ya más claramente esclavo sin remuneración ¿no? sin días de descanso en fin y empieza a legislarse y a identificarse como una forma de trabajo una forma de trabajo que ya hemos visto como son entonces lo que yo hice en este trabajo fue digamos nos pidieron como era como es común en el mundo del arte también usar espacios que van a ser demolidos ¿no? para hacer exposiciones temporales y esta era una casa que parecía hay una novela famosa de un escritor peruano que se llama Alfredo Brice Chinique Un mundo para Julius en la cual él cuenta la historia de una de una familia burguesa acomodada este limeña y la relación entre el hijo menor y la trabajadora del hogar ¿no? entonces cuando llegamos a esta casa había como era una casa así era una casa hermosa con grandes salas y y piscina y jardines pero había una zona que era el área de servicio donde vivía el personal de servicio entonces lo que hice fue recopilar una digamos estos eran los espacios fui llenando todos estos espacios con fotografías de libros de páginas de libros donde se hiciera referencia era un poco la literatura peruana del siglo XX donde se hiciera referencia al trabajo doméstico eran resaltadas algunas frases ¿no? y colgadas como casi casi traté de imitar digamos a la hora de fotografiar los libros incluso en el mismo material que estaban impresas las fotografías como la sensación de una hoja realmente que pudiera haber salido de un libro y colgada con unas agujas en la pared obviamente esta digamos esta selección de textos nos devuelve a la pregunta de ¿quién representa quién? ¿no? finalmente de nuevo como me pasó en las fotos de la otra era una persona que no era trabajadora del hogar haciendo un retrato sobre el trabajo doméstico aquí también tenemos a una mayoría de escritores varones ¿no? que digamos de una u otra manera iban representando ¿no? ya sea como empleadores o en la poniéndole voz cosa que es bastante complicada a lo que podría decir una trabajadora del hogar en algunos casos hasta hubo un libro sobre todo famoso de una gran amiga historiadora y lingüista Francesca de Negri que recoge testimonios de trabajadoras del hogar como el que estamos viendo ahorita digamos los testimonios son desgarradores de hecho hay un sociólogo peruano ay Dios mío se me fue el nombre Gonzalo Portocarrero que escribió un ensayo sobre las actitudes frente a la opresión y lo hizo a partir de una revuelta de trabajadoras del hogar en el Cusco en los años 60 un movimiento que se llamó Basta y él escribe digamos tres reacciones posibles históricamente digamos que podríamos recoger históricamente el silencio la queja y la acción entonces todas estas desigualdades de clase de raza de género y así podríamos sumar supuestamente se podían haber vivido con una aceptación con un silencio lo cual ya podríamos decir a estas alturas con toda la con toda la evidencia que está saliendo sobre el cimarronaje y tantas revueltas históricas habría que ver si era tal silencio la queja tenemos una famosa canción de un amor entre dos personas de diferente clase que dice señor porque los seres no son de igual valor si mi sangre es igual a la sangre y quizás muchas de nuestras madres abuelas pueden haberse quejado de estas circunstancias pero en una última etapa él plantea la idea de la acción entonces organicé digamos esta recopilación de imágenes en función de tres momentos por lo menos retratados desde la literatura peruana de esos textos me encanta esta cómo te vas a casar con una muchacha que limpia potos porque tenemos una amiga F. Tapia que haciendo trabajo doméstico en Australia hace un trabajo que creo que lo he puesto por acá no lo he puesto qué pena ¿quién limpia tu mierda? ¿quién limpia tu mierda? sí este bueno esta segunda historia también hace diálogo con este trabajo de una artista peruana Daniela Ortiz que lo que plantea es una recopilación de estructuras domésticas que han ganado premios de arquitectura en el Perú casas como muy elegantes de la alta burguesía limeña donde se reproducen digamos en revistas especializadas de arquitectura no solamente las fotos de los espacios sino también los planos entonces lo que ella hace es sacar de estos planos el tamaño de las habitaciones y por supuesto el tamaño de la habitación de servicio entonces el trabajo era presentado como wow esta casa se ha ganado un premio la casa Chávez con un arquitecto ¿no? y digamos una reseña incluso este profesional del arquitecto con esta puesta digamos oficial digamos abierta pública este no se disimula que incluso en situaciones de muchos recursos económicos la habitación de servicio cada vez era reducida a pesar de las grandes y ostentosas instalaciones de este tipo de casas y para terminar esta segunda historia porque sé que Luis ahí tiene ganas de comentar este este es un cuadro yo no yo no digamos yo contraté a una persona cuando cuando nació nació mi primera hija contraté a una persona que se dedicaba especializada en cuidado de de bebés ¿no? lo que en Perú se llama una nana en mi entorno personal no había nadie que me pudiera ayudar digamos no había una comunidad no había una familia extendida no había una madre ni una suegra que pudieran dedicarse a la crianza conmigo no había guarderías en mi centro laboral ¿no? este no había nada ¿no? los servicios sociales y la red familiar o amical digamos yo estaba preocupada me acuerdo en tener el digamos la cunita el tipo de asiento para el carro el tipo de todas las cosas que te que te que te dicen que vas a necesitar el calienta este biberones el sacaleche especializado el no sé qué por supuesto yo no podía dejar de trabajar en mi en mi trabajo remunerado ¿no? este y no no pensé que lo más importante que tenía que haber conseguido antes de dar a luz era una red de cuidados ¿no? entonces bueno como exponente de la clase media peruana contraté a una persona que hacía el trabajo de cuidados la señora Luisa Aibar digamos vino a trabajar a mi casa ella venía de un régimen esclavo ¿no? ella estaba dormía en la casa de las familias donde ella trabajaba entonces claro cuando llegó a mi casa no 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 dormía en mi casa ¿no? se iba a su casa ¿no? y pero digamos empezó a tener una jornada laboral como cualquier otra sin embargo ella había convivido en los últimos tres años con un bebé desde que había nacido hasta los tres años incluso había vivido en el mismo cuarto había entrado al baño con él había viajado cuando él tenía que viajar o sea cuando la familia tenía que viajar en fin y entonces claro ella me contaba ella le decía a mi hija el nombre de la hija de la hermana del niño que ella había cuidado todo el tiempo me hacía acordar mucho a mi abuela porque mi abuela confundía todos los nombres de todas las primas de todas las nietas ¿no? hasta que llegaba por fin al tuyo ¿no? entonces a Luisa le pasaba un poco lo mismo empezaba y de lo que me hablaba era de la vida bastante íntima de las familias que había en las que había trabajado entonces al comienzo yo decía bueno ya ¿por qué me tengo que enterar de todas estas cosas? ¿no? y después bueno claro y también ah mira qué interesante cómo esta persona digamos el chisme también claro me falaba pero empecé a darme cuenta que obviamente era como cuando yo estoy aquí y les estoy contando de mi vida también privada ¿no? o sea como cuando uno va a su trabajo también habla de su pareja o habla de sus hijos o habla de lo que le pasó con una amiga ¿no? entonces claro entendí que ella estaba contándome del entorno social que ella había con el que había convivido entonces ella me enseñaba además fotos de los niños las niñas las niñas que ella había ido cuidando entonces ahí sí me pareció pertinente utilizar una pintura porque había que imaginar una situación que no existía y era que ella pudiera reunir como hacía mi abuela en un lonche ¿no? a todos sus nietos o todas sus hijas sus nietos ¿no? y este y y reunirlos ¿no? en una situación entonces muchas además de las trabajadoras del hogar lo que suele pasar es que cuando salen del trabajo y esto le pasó justamente con el niño con el que ella acababa de dejar de cuidar cuando entró a trabajar a mi casa es que ya no podía vivir con este chico o sea que no podía visitarlo que no podía la relación se rompió porque ella justamente necesitaba se salió de ese trabajo porque justamente era una jueza una jueza la que no le daba su seguro social y no le inscribía para que ella pudiera tener una jubilación y entonces entonces Luisa con mucha con mucha pena porque el vínculo con el niño era como muy estrecho como es natural sale del trabajo y la jueza le dice bueno tú ya no vuelves más entonces imagínate ese corazón ¿no? esa persona que había vivido tan de cerca 24-7 con este niño 6 días a la semana y dejarlo de ver entonces claro lo que hago en esta pintura que también tiene un tamaño natural digamos tiene 3 metros por es recrear digamos una situación ficticia en la que ella puede estar con cada uno de sus hijos hijas porque están sus propios hijos también mis hijes ¿no? ya parece entonces había nacido mi segundo hijo y todos los niños y niñas que ella había cuidado a la edad en que ella los había cuidado ¿no? entonces había doble fantasía porque obviamente esos chicos y chicas ya habían crecido pero ella los recordaba y los atesoraba digamos en la etapa en que había en que los había criado y cuidado listo no sé si ¿tú quieres entrar Luisa? no si quieres continúa y luego ya abrimos la conversación si o sea o sea yo como continuar poco chas que puedo bueno voy rápido voy rápido para que no se nos vaya todo el tiempo yo si quieres la otra la celda y ahora la madre la madre y si quieres ya abrimos y conversamos o sea como poder o sea sí bueno he traído yo he hecho mucho trabajo sobre maternidades de hecho tres exposiciones que se llamaron pequeñas historias de maternidad uno dos tres de hecho en todas estas vicisitudes teniendo teniendo además el apoyo de Luisa en la crianza temprana de mis hijes a mí se me hacía como un un trabajo bien cuesta arriba ¿no? ver que el padre de mis hijos podía salir viajar hacer todas las cosas profesionales ¿no? sin mayor interrupción y yo toda una vida pues de pata a la calle de estar en bares amaneciéndome en mi taller o o montando una exposición o largas jornadas en el taller todo eso se acabó ¿no? se acabó se acabó absolutamente yo tenía entonces fue un shock digamos de toda mi forma de vida hasta entonces empecé a fotografiar empecé a fotografiar pero como un instinto de sobrevivencia yo hacía básicamente antes pintura y otras formas ¿no? pero no sabía si eso iba a tener algo que ver con el arte ¿no? y digamos vamos a ver algunos pequeños ejemplos muy rápidos por ejemplo este se llamó Guagua que es una pequeña serie casi como que retrata una acción muy pequeña en la que en el Perú hay unos famosos panes tantahuahuas que se usan digamos de una manera lúdica ¿no? se generan como bautizos este digamos en tradiciones un poco más andinas pero en las que se bautiza este pan se hace toda una mofa se trae alguien de la familia o amiga que hace de cura que hace de padre que hace de madre en fin ya casi no se hacen estos rituales pero en todo caso era una digamos una compensación frente a la se hace digamos en la fecha de los muertos ¿no? el 30 o el 1ro de noviembre y era como una cosa vital ¿no? frente este pero finalmente te comes a la guagua ¿no? entonces también creo que era una especie de rezago ¿no? de nuestro canibalismo nuestro deseo también digamos puedes asociar muchas cosas ¿no? por ejemplo esta confusión ¿no? que se le hace de que los bebés están en la barriga y que no están en el útero ¿no? podríamos asociar digamos nuestra venganza también a estos pequeños seres humanos que nos demandan de manera tan este extenuante pero bueno en la tradición pictórica tenemos a Saturno ¿no? comiéndose a su hijo ¿no? pintado por Goya y no genera mucho mucho asombro ¿no? de hecho la omnipotencia que asociamos a Dios ¿no? de poder quitar y dar la vida históricamente ¿no? quizás puede haber sido uno de los móviles ¿no? para el inicio del patriarcado dado que las madres en general somos las que tenemos o a las que se nos atribuye por lo menos en las fantasías esa omnipotencia ¿no? entonces creo que toda la historia del patriarcado está plagada de un de prácticas discursos ¿no? que han ido tratando de convertir ese temor a la omnipotencia en una omnibenevolencia ¿no? de alguien que siempre tiene que estar disponible y ser buena y cuidadosa entonces en este en esta pequeña acción yo lo que hago es digamos en este caso no es un pan sino es una guagua que hace una famosa chocolatería pero que también hace mazapanes ¿no? una herencia muy española este en Arequipa es una región del Perú que la guagua es de mazapán y está rellena de una mermelada de fresa o sea a mí me parecía Dios mío o sea qué cosa más sádica ¿no? este pero disfruté mucho cortándola y comiéndola este y documentando esto como como una especie de Saturna ¿no? que se come a sus hijos en esta es otra digamos también hay un un escritor español de cuidados que se llamaba Rodríguez no Carlos González me parece que tenía un famoso libro que se llamaba Mi niño no me come ¿no? y cómo hacer que los niños y las niñas coman ahora yo digamos frente a esta forma de vida que tenía antes de la maternidad viéndola obviamente reducida o hasta desaparecida ¿no? me acuerdo que jugando con mi hija en el parque la siento ahí a contraluz ¿no? y después decido armar este monstruo gigante a contraluz ¿no? y y una especie de resistencia refraciando el nombre del libro que decía Mi niña no me come ¿no? pero que finalmente yo sentía que había comido pues grande mucho de lo que yo este de mi asunto vital propio para el momento ¿no? a mí me costó mucho encajar digamos y disfrutar cosa que sí fui haciendo con el tiempo de la crianza en mi centro en mi centro laboral una universidad como muy respetada y de hecho de las mejores que hay en el Perú cuando me tocó la lactancia no había un lactario ¿no? yo me tenía que sacar leche en el baño ¿no? en el sitio que digamos donde estaba la caca yo tenía que ir a sacarme la leche entonces esto es un una documentación en tiempo real ¿no? de un video en realidad era un video donde yo lo que hacía era entrar al baño sacarme la leche lo cual no se imaginan lo difícil que fue porque tenía un amigo que había accedido a gratuitamente hacerme la cámara ¿no? y a sus dos amigos que hacían las fotos el sonido y todo para que se sintiera el sonido el sacaleches ¿no? y yo tenía que en ese momento producir leche entonces era como que tenía que tratar de controlar la situación y estar con las tetas al aire con estos tres hombres ahí este y poder este relajarme lo suficiente para que salga leche bueno me encantó fue terapéutico para mí la verdad y después esa otra foto que se llama Ciertos Vacíos yo la interpretaba digamos a la gente le puso súper ansiosa esta foto ¿no? decía son lesbianas este que hacen chupándose la teta una a la otra este las interpretaciones que recibían cada una más delirante que la otra ¿no? yo siempre la asocié justamente a la falta de apoyo de comprensión de cuidado ¿no? hay unas famosas conferencias que se hicieron en el Reina que eran ¿quién cuida a la cuidadora? frente a esta demanda como extra que yo sentía y quién me cuidaba a mí ¿no? como mi mamá y seguramente la mamá del padre de mis hijes y todas eran mujeres que habían armado su autoestima y su desarrollo profesional de alguna manera dejando este de lado muchas de las tareas de cuidados ¿no? y es totalmente comprensible por lo desvalorizadas que estaban ¿no? tenían una vida pues laboral enorme ¿no? o sea bueno y también la necesidad económica entonces era como que yo yo no tenía ningún ningún este el padre de mis hijas que me había dicho que él era un hombre feminista y que él se iba a cuidar que yo solamente pariera y dara de lactar porque él se iba a encargar él en el momento en que yo salí embarazada se dedicó a fundar una empresa lo cual es un caso bien común está estudiado ¿no? así como está la pretendida idea de que tenemos una envidia del pene ¿no? en realidad hay una gran envidia de la maternidad y del útero y hace muchas veces que las primeras películas las horas perasprimas los primeros libros y muchas de las grandes empresas con gratificaciones económicas y sociales muchos hombres las emprenden justo cuando la pareja está embarazada bueno así me pasó pero he documentado una cantidad de casos enorme pero ahora a la distancia esto estamos hablando del 2008 cuando veo esta foto pienso que alguna de las ansiedades que podía generar era porque yo me estaba dando no le estaba dando a otra persona de lactar me estaba dando a mí misma o sea mi propia energía mi propio cuerpo mi propia teta no estaba siendo para un hombre no estaba siendo para una bebé o un bebé no estaba cumpliendo esa función sino que estaba dándose a sí misma y ahora cuando veo esta foto que antes la veía desde diciendo que sola estuve y lamentando mi amarga suerte hoy la veo desde otros ojos y digo qué bueno que por lo menos simbólicamente me entregué me di la oportunidad de entregarme a mí misma mi propio cuerpo bueno sabemos de la violencia obstétrica ahí documenté yo no sabía cuando fui a dar a luz que me iban a meter el dedo para hacerme el tacto vaginal no sabía que me iban a amarrar las piernas no sabía que me iban a hacer una episiotomía bueno quizás me encontré a uno de los peores doctores pero digamos si hablamos de violencia obstétrica es porque no es un hecho aislado tampoco nadie se le ocurrió decirme que cuando me iban a hacer la cesárea me iban a amarrar los brazos como Cristo todas estas cosas como que me iban sorprendiendo ahora entiendo por qué la gente además paga duolas o cosas así porque realmente es una experiencia tan límite la del parto que bueno yo la viví de la manera más patriarcal posible y felizmente creo que estamos en un momento en el que eso también se está cuestionando pero y que tiene nombre entonces lo único que atinaba era pedirle a una enfermera a la enfermera que estaba cerca que por favor me vaya tomando fotos pero casi como una cosa de sobrevivencia yo decía este entonces después me encontré con un montón de fotografías que fui tomando o en el espejo o que pedía a otras mujeres que me tomen de estos momentos y conseguí un papel un papel tipo de japonés de arroz que tenía un papel como bien grueso hay muchos tipos de papel de arroz pero este era como bien grueso casi como si fuera una piel muy llenita y entonces lo que hice fue afilar un lápiz un lápiz así como muy duro de un tipo de mina como 3H una cosa como muy y empecé a reproducir estas imágenes fotográficas y este lápiz hacía como unos cortes o sea hacía unos escindidos sobre el papel y era una manera de reapropiarme de esa cantidad de cortes que se habían hecho sin mi consentimiento sin avisarme sin ningún tipo de cuidado bueno la crianza bueno como ustedes saben bueno no sé si lo saben pero en muchos países del mundo el aborto legal el aborto no es legal incluso en países como España o Estados Unidos que lo tienen legal hace muchos años cada cierto tiempo hay alguna avanzada conservadora que intenta prohibirlo nuevamente como dicen las feministas ninguna conquista está garantizada todo el tiempo hay que estar vigilantes sobre lo poco que hemos conseguido entonces bueno en mi experiencia de crianza de partos de lactancias se me hacía como mucho más evidente que teníamos que tener el aborto legal y seguro no se podía yo digamos dentro de un privilegio enorme y a la vez habiendo querido tener a mis hijes no este me encontraba con situaciones insólitas y realmente digamos porque también esa información hasta esas épocas no se compartía de hecho yo tuve una prima que empezó a decir que le había sido súper difícil la crianza y que estaba absolutamente agotada y que por qué no nos avisaban que era tan terrible y me acuerdo a las hermanas de mi mamá y a todas diciendo por qué esta chica está diciendo esas cosas va a desanimar a las otras sobrinas que están ahí o a las hijas casi como si se tuviera que guardar en secreto estos pesares porque si no la cadena no seguía entonces era como súper fuerte imaginar que nosotras mismas somos las que estamos como cuidando que la maquinaria que digamos siga funcionando entonces este fue un afiche que además lo pegué en un sitio derruido porque así sentía yo mi bueno los chiques empezaron a crecer sin embargo las tareas se seguían multiplicando el padre de mis hijos se fue ¿no? me quedé como bastante tomada no solamente por un extra en el presupuesto que tenía que cubrir para mantener a mi familia a mi nueva familia sino que también pues las necesidades de dos chiques eran pues gigantescas ¿no? los cumpleaños infantiles y toda la parafernalia ¿no? que había que mantener en una familia de clase media limeña yo no tenía la fuerza ni siquiera el tiempo para imaginarme si yo realmente quería hacer estas cosas era como un piloto automático en el que yo tenía que funcionar ¿no? y cumplir ¿no? incluso en el tipo de este es un vómito un cover de Cindy Sherman donde vomito toda esta parafernalia de género ¿no? y esta necesidad de mi hija de calzar y de vestirse de rosa ¿no? y tener la Barbie y tener entonces mientras el príncipe se miraba acá Narciso en un espejo ajeno a toda esa situación este es un video también que era como el rock movie que yo no podía hacer digamos porque tenía que estar todo el día en casa y saliendo así con coordinaciones entre la niñera de mi madre hasta cierto punto pero casi nada este la amiga la prima en fin para lograr salir entonces esto es un video donde las las categorías que uno que yo imaginaba con las que podía organizar estas nuevas experiencias y todo este cúmulo de nuevas necesidades que además iban cambiando permanentemente eran imposibles ¿no? en mi mente y en mi cuerpo no podía todavía organizarlo entonces empezaba tratando de organizar los legos los legos caían otro tipo de juguetes los juguetes trataba de darles un lugar una forma pero caía una nueva necesidad de los útiles escolares las medicinas la ropa la comida y digamos yo trataba de darle un sentido ¿no? y un orden a esta experiencia inútilmente poco a poco me fui rindiendo y dije el caos es parte de la vida ¿no? y empecé hasta encontrar una cierta estética en esa combinación de elementos como un calzoncillo un secador de ropa un secador de pelo o un secador de platos todo en el mismo lugar o los juguetes que se te perdían y se iban en la playa con el mar y para terminar bueno este era un poco es un resumen un poco de mi experiencia materna ¿no? que me ha dejado que me dejó sin cabeza como esta cerámica que una vez me regaló mi mamá de una de una tradición ceramista ayacuchana que es un pueblo además una región del Perú que sufrió especialmente el conflicto armado interno y donde está en una mudanza se me rompe ¿no? y yo entro en pánico porque esa identidad femenina ligada a lo materno con dos pérdidas antes de mi primera hija se estaba poniendo en cuestión y trato de pegar estos retazos y finalmente me doy cuenta que si yo quería ser madre lo que tenía que dejar era de pensar porque si lo si se acaba un número de cuentas ¿no? y le daba un poco de pensamiento al asunto era un proyecto inviable muchísimas gracias te hacemos así un aplauso Nata que nos has hecho un viaje de un poquito más de una hora por los proyectos ha sido maravilloso Nata gracias 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 a mí me gustaría no decir yo poco y si podemos hablar entre todas las que estamos aquí me parecería más hermoso yo lo único que quiero lanzaros es que pensemos entre todas esto de la esclavitud de la esclavitud naturalizada como un estado en el que en un estado contrario a eso que tú has nombrado me ha encantado en la pieza ciertos vacíos donde te estás automaternando y hablas y decías una energía para sí misma como los estados de esclavitud los estados donde normalizamos la esclavitud en esos estados asumimos una cesión de nuestra energía hacia otros ejes que no son los nuestros como la esta esclavitud naturalizada contemporánea se basa en la continua adaptación en la continua psicoadaptación a unas estructuras externas que no obedecen ni a unos propios circuitos de autoabastecimiento y ni a unos propios circuitos de reorganización interna ni a una propia adaptación de todo nuestro foco vital de nuestras fuerzas de nuestros despliegues a los horizontes deseos que nosotras desplegamos que despliega nuestro propio cuerpo os lo digo porque esto que parece evidente dentro de los procesos de socialización del cuerpo histórico mujer del cuerpo mujer es algo que nos condiciona desde nuestra llegada al planeta tierra en tener que adaptarnos durante todo el proceso de vida durante todo nuestro asunto vital durante todo el tránsito que estamos en el planeta tierra a estructuras externas o sea en nuestro proceso de socialización desde que llegamos al planeta tierra hay una continua exigencia por parte de la estructura externa de adaptarnos a unas estructuras que no son las nuestras y en ese proceso de adaptación continua que es un proceso de una esclavitud de una psicoesclavitud naturalizada silenciosas oterrada en ese continuo proceso la energía la energía se pierde la energía va hacia que otros puertos nuestra energía contraria a esa energía para sí misma de la que hablabas tú en el proceso de automaternaje es una energía que dirigimos hacia el mantenimiento de los deseos expectativas horizontes de otros cuerpos para mí es interesante que pongamos la atención en esto que pongamos la atención en cómo tenemos naturalizada naturalizado ese proceso de continua adaptación a las estructuras que no corresponden a las estructuras que se despliegan desde nosotras no sé si esto te suena de algo Alba lo que estoy comentando no sé si se me va a escuchar si te escuchamos que esto está un poco las claro es que bueno aquí justamente bueno primero dar las gracias porque he estado disfrutando con las fotos además que en el proceso del libro que nosotras andamos con un libro sobre maternidades precarizadas en situaciones de marginalidad y hay una parte gráfica de fotos que nosotras hicimos no son equiparables pero qué distinto es cuando nadie te ve y puedes fotografiar y puedes lanzarte a exhibir las miserias de esas personas a las que les debes al final disciplina igual no es en el entorno del trabajo doméstico pero sí por ejemplo en vestuarios donde se cambian los hombres que luego te toca limpiar y es eso ver esas como esas miserias de debilidad que les hacen parecer como monigotes bueno pues eso entonces justamente estos días andamos con el tema de la de la huelga aquí en Euskal Herria el día 30 venía una huelga con unas reivindicaciones en torno a al traslado de los cuidados a un sistema público es decir con recursos públicos de gestión comunitaria que no queda muy claro el encaje donde queda esa parte de lo doméstico recuperando la Federici que nombraba si esa lucha por el salario doméstico y por toda esa forma de plantear que lo reproductivo es muy productivo al final y la extracción de plusvalía y etcétera entonces claro para mí las estrategias es que yo creo que estamos es que estamos no sé en qué momento no hemos sido capaces de dignificar esa parte de decir no no algo tan simple como si a los obreros por recibir salario nadie les presupone incapacidad para la movilización sino al contrario que en la pelea por el salario hay toda una lucha de confrontación hacia el poder porque a nosotras nos presupone que dotarnos de condiciones para atravesar todos esos procesos de cuidados con dignidad es decir con dignidad sin un desgaste fuera de lo normal a estos niveles de esclavitud que estamos hablando porque iba a ser desmovilizador pero si es al revés si estamos exhaustas entonces enlazo un poco con lo que en vez de asombrarnos igual por qué aceptamos estar igual porque me ha gustado mucho la parte esta de qué nos vamos a asombrar vamos a ser honestas pues no nos vamos a asombrar de eso es que ese es el mecanismo que a veces entender las cosas que te pasan es muy difícil pero entender por qué te pasan a veces es más fácil entonces esa parte yo creo que sí que tiene mucho deliberador de decir muy bien por qué nos mostrar por qué permitimos por qué vivimos estas situaciones por qué nos dejamos arrastrar con lo que somos por qué por qué por qué por qué pues porque hay un mecanismo por encima que aprieta y aquí está yo creo que la guerra igual antes de hacerla contra nosotras mismas igual tenemos derecho a exigirle a esos feminismos así amplios qué está pasando con nuestro asunto ¿sabes? ¿para cuándo? ¿hasta cuándo? ¿qué pasa? decías tú cuando te giras ¿qué está pasando? bueno pues igual no creo que ya está ya hemos tenido un tiempo generaciones hogueras para para purgar para castigarnos para autorresponsabilizarnos igual toca decir bueno y eso para mí también es ejercer la subjetividad política porque te estoy formulando me estoy colocando como una interlocutora válida y te estoy diciendo bueno ¿y de lo nuestro cuándo vamos a hablar? ¿no? porque yo creo que es prioritario y qué bien la pandemia qué bien que hoy hacemos cuartada para decir que era prioritario poner los cuidados y las vidas en el centro y entender que si centralizamos las vidas hay otras cosas que van a tener que irse como a los márgenes ¿no? y me parece muy interesante estoy he tomado apuntes aquí he tomado apuntes en el ordenador lo que como en distintas carpetas y tengo muchas ganas de volver a ver la grabación otra vez e ir recuperando porque hay hay formaciones que hostia que de verdad son de y por ejemplo tengo un trabajo que hacer estos estos días es físico y la verdad es que estar haciendo un trabajo de limpiezas escuchando según que no os podéis llegar a imaginar lo bonito lo bonito que es y no digo más porque si no también voy a llorar pero que gracias no si acabaremos llorando todas no te pongas a llorar porque sabes yo ayer igual o sea es que alguien me dijo una vez sois unas blandengues y ya desde entonces pues me quedo con eso digo benditas blandengues gracias salvo a corazón nata ¿quieres comentar algo? digamos una de las cosas que que se quedaron y que creo que es una de las cosas en las que que nos hemos preguntado con Luisa pero creo que es una pregunta compleja y es si dentro de esta relación de poder que hiciste entre quienes no limpian el baño y quienes lo limpian dentro de digamos el espacio doméstico es posible una coalición ¿no? si es que que por lo menos en ciudades en países donde claramente la opresión puede darse entre mujeres y donde digamos la clase la raza es un elemento digamos fundacional de este tipo de diferencias sociales ¿no? y el poder asumir este tipo de trabajos o rehuir de este tipo de trabajos digamos que son una parte ¿no? pero que finalmente son una parte muy demandante de las de las tareas domésticas digamos si en sociedades además donde esto está muy muy digamos presente ¿no? como en la sociedad peruana ¿es posible una coalición entre las que entre las mujeres que hacen trabajo doméstico no remunerado y las que lo hacen remunerado ¿no? ¿es posible que la empleadora y la trabajadora del hogar identifiquen de dónde viene su presión y podamos trabajar juntas a pesar de que en parte digamos digamos es que es como muy fuerte ¿no? que en el Perú muchas trabajadoras del hogar no ganan ni siquiera el sueldo mínimo o no tienen ninguna regulación laboral y limpian casas donde la casaca que se acaba de comprar la empleadora cuesta lo que cuesta su sueldo ¿no? o sea no puedes salir de ahí o sea no puedes hacerte la vista gorda ni para la empleadora ni para la trabajadora del hogar o sea es como es brutal ¿no? entonces es como ¿qué cambios podemos hacer ¿no? sobre todo digamos desde quienes tienen el digamos la posibilidad de de salir de esa situación digamos de explotación hacia otra mujer ¿no? que pueda permitirnos darnos cuenta que hay que ambas somos otras en un sistema donde lo nuestro no importa y donde lo nuestro o sea más bien importa en tanto siga siendo funcional ¿no? entonces claro esa es una pregunta que justamente en el en el país vasco perdón que no use el término en vasco pero estoy castellanizada este hemos trabajado con con María Juncay ¿no? con varias que están digamos poniéndole nombre a las cosas ¿no? o sea la mayoría ¿no? digo así como hay un gran debate entre si la prostitución debería ser legal la policía no sé qué este y digamos se tiene que hacer una distinción entre la prostitución el trabajo sexual perdón de nuevo estoy fuera de la terminología este el trabajo sexual digamos este es trata o no es trata ¿no? y claro hay muchas trabajadoras sexuales que reivindican el trabajo sexual por razones que además son muy este que podríamos comprender muy bien ¿no? entre limpiar una casa una oficina por 12 horas diarias y ganar lo que ganas en trabajo sexual en un día pues no hay mucho que pensar ¿no? pero en todo caso la mayoría del trabajo sexual es trata ¿no? y creo que lo que estamos trabajando con las compañeras de trabajo doméstico es que en realidad todo lo que llamamos cama dentro en Perú o que tiene que ver con estas jornadas interminables esclavas no sería una forma de trata en el Perú y en muchos países no solo en el Perú en la pandemia muchos empleadores y empleadoras le dijeron a las trabajadoras del hogar que no podían irse a sus casas en el Perú digamos se cerró digamos por más de ocho meses seguidos ¿no? la gente no salió a sus casas y casi por año y medio prácticamente digamos hasta que llegaron las vacunas ¿no? la precariedad del sistema médico es tal incluso en el sector privado que los cuidados a la salud fueron digamos extremos ¿no? los colegios no se abrieron casi dos años las universidades tampoco ¿no? entonces imagínense como digamos y esto se ha anunciado en muchos lugares del mundo muchas trabajadoras del hogar se tuvieron que quedar seis meses sin ver a sus familias o perdían el trabajo o sea en el departamento que está al frente del mío había una señora que estaba en ese régimen esclado o sea no le estoy hablando ni de las clases altas ni de o sea estoy hablando de muchísimos casos documentados en la pandemia teníamos un presidente que salía todos los días a dar mensajes a la nación a hablar de los trabajos esenciales nunca habló de los trabajos de cuidados como un trabajo esencial en el contexto de la pandemia entonces era como que no solamente todas somos otras sino que unas tuvieron que digamos ser secuestradas en casas de sus empleadores si no querían perder el trabajo entonces entiendo perfectamente que son como muchas aristas y que hacen muy difícil de poder pensar en una coalición qué transformaciones internas externas necesitamos para juntar nuestras fuerzas y poner el trabajo de cuidados y el cuidado de la vida como un eje público central en la vida de todos los seres humanos o sea no sé cómo podemos hacerlo pero tenemos que de alguna manera unir esfuerzos yo sobre lo que cuentas yo creo que una que una estrategia para este proceso como de desmontar que unas devalúen a otras y otras a unas y que aunque seamos parte de un sistema perverso que nos coloca en lugares ya restablecidos pero creo que tenemos también un margen de intentarnos reproducir violencia de las unas sobre las otras o sea aunque hay una estructura previa que no podemos librar de ella y hay como una centralidad de la que hablaba Patricia Merino del salario de toda esta cultura falosalarial en el centro para mí una primera estrategia que se la quise comentar en el proceso del estatuto de los cuidados en 2021 directamente a Silvia Federici pero no me fue posible no me lo hicieron posible una conversación que íbamos a tener porque estuve pensando qué pregunta hacerle porque tenía la oportunidad de una conversación con ella dentro del contexto del estatuto de los cuidados y estuve como toda una mañana pensando y para mí la primera estrategia sería revelar todo lo que se acumula en el espacio doméstico hacer un proceso de revelado de todo lo que se acumula en el espacio doméstico esto que os he machacado mucho del derecho al nombrado específico como una estrategia despatriarcalizadora pues para mí para ese proceso de alianzas o ese proceso de desmontar la reproducción de estos activismos de las unas sobre las otras para mí un primer escenario sería entrar a desentrañar imaginaros como tenemos que abrir una caja de Pandora abrir esa caja y generar un ejercicio nombrado específico de todo lo que se acumula ahí con una especificidad de cirujano maxilo ocular o sea con una especificidad que no es propia dentro de todo lo doméstico la especificidad no es posible no es posible la especificidad porque todo lo que se acumula ahí es algo profundamente devaluado entonces y además es algo que no que no tiene que no es no es posible que sea interpretado como tecnológico porque puede haber mucha tecnología en cuanto a cuáles son tus herramientas para alimentar a esta criatura a este cuerpo dependiente si ese trabajo se hace en la cocina de Fernanda Adrià y sus fusiones estas absurdas de la gastrontería entonces ahí sí que de pronto si adquiere esa onda tecnológica o sea esa práctica del alimento de lo alimenticio sí adquiere esa categoría epistémica de tecnológico porque se hace en un contexto de centro de trabajo desde el macho cuerpo pero yo digo yo digo yo propongo y un primer escenario un primer escenario donde nos pongamos todas desde comisiones específicas a llevar a cabo todo este desglose todo este ejercicio de nombrado específico de todo lo que se acumula en el espacio hogar espacio doméstico de manera sociohistórica y de pronto que revelemos que ahí en ese ejercicio nombrado específico se están acumulando imaginaros 75 tipos de trabajos de una tipología de 25 30 50 75 trabajos ¿no? una diversidad la diversidad me sale hoy todo el rato una tipología o sea llevar a cabo un ejercicio tipológico o de inventario pero a través a través de esta cosa como muy macho centrada de la especificidad en cuanto a todos sus universos ¿no? el universo este macho de la próstata prostastóxico de la próstata sería prostastóxico o algo así este universo de este universo fálico de la próstata donde todo se especifica de manera minuciosa ¿no? yo lo que haría sería como una extrapolación de esa cultura macho patriarcal de lo minucioso en todos sus mundos y sus cosmomachomundos lo que haría sería hacer ese ejercicio de nombrado específico de despliegue de toda la diversidad de trabajo que se acumula socio históricamente sobre el espacio doméstico y toda esa diversidad llevará a poner en marcha un ministerio ¿vale? como el ministerio que tenemos pendiente el ministerio de la menstruación como decía Gloria Steiner ¿no? el ministerio de la menstruación que tenemos pendiente ¿no? pues un ministerio específico con todos los presupuestos públicos sabidos y por haber para desentrañar nombrar articular toda la diversidad de trabajos ese ejercicio de nombrado político en lo público de todo lo que se acumula ahí pero desde un nombrado me seguís siento ser una pesada y reiterar en esto pero es que me parece como un ejercicio de apropiación de ese cosmo falomundo donde todo es específico a ese lugar donde se acumula una especie de cantidad de trabajos y tipologías que no tienen posibilidad de esa especificidad vayamos con la especificidad vayamos con la especificidad pero al detalle eso que hablábamos Nata Alba que os hablaba que os daba la matraca de tomarnos el tiempo y el espacio para especificar de manera minuciosa lo que nos atraviesa que es una estrategia totalmente corrosiva de espacio arcaizadora porque notas en los demás como hay una reactividad en plan de oye que lo que estás contando no tiene capacidad de nombrado específico no Cari esto no es posible que lo nombres de esa manera específica porque no tiene esa capacidad de episteme válida no si quieres hablar de faloarquitectura si quieres hablar de política de machopolítica de macho guerrilleros ahí sí tienes posibilidad de nombrado específico pero cuando nosotras iniciamos como un nombrado específico esa especificidad de los movimientos psíquicos de de toda esa tecnología tecnología queridas mías instituto tecnológico avanzado psicoafectivo afectivo sexual matérico energético alimenticio sociocomunitario todas esas todas perdón que me acelero y me emociono la meditación no me ha servido chicas que me acelero igual que toda todo ese proceso de apropiación de lo tecnológico en cuanto a las tecnologías que desarrollamos como decía Camila Rocha Campos hablando del del quilombismo y Miroslav Herrera hablando del cimarronaje no toda todo el saber tecnológico que habían traído los cuerpos secuestrados de África para llevar a cabo todo el trabajo forzado en condiciones de esclavitud y de devastación bárbara para montar las blanco colonias y que todo eso había sido una transmisión de una tecnología que no había sido nombrada yo os digo y si lo nombramos de manera específica porque si lo nombramos de manera específica y lo desentrañamos y lo articulamos y empieza a aparecer en lo público ahí ya lo podemos traducir en capitales Tate y si toda esa especificidad la traducimos en capitales que no tienen por qué ser solamente capitales económicos hay mucha tipología de capitales como bien sabéis y si traducimos eso también en capitales y si de pronto sacamos esa condición pre-política de lo que hablaba Fran Fanon de la condición de no ser de todo lo que se acumula en el espacio doméstico en el espacio hogar y si sacamos de ahí todo lo que se acumula y lo llevamos a la legitimidad del Parlamento Europeo y si lo ponemos en la centralidad del Parlamento Europeo y les dijésemos a todo ese cuerpo democrático capacitista profundamente artoburgues señoras señores señores por qué no se ponen a desentrañar toda la tipología de trabajo que se están acumulando aquí y que están generando una tipología de esclavitud sobre el cuerpo histórico mujer desde hace siglos no es esto central como decía Alba no es ahora ya no es ahora ya porque yo os digo a mí me alarma mucho el cambio climático bueno me alarma dentro de me alarma más el fin de mes y todas esas cosas y me alarma más el poder darle comida en la inflación esta una comida medio saludable a mis hijes mis hijas eso me alarma más y hay veces que pienso fijaros esto es muy políticamente incorrecto hay veces que pienso y si se acaba el cuerpo viviente tierra vaya drama pero de verdad yo quiero seguir viviendo en el cuerpo viviente tierra en unas condiciones de esclavitud normalizada y con todas mis compañeras esclavizadas en distintas escalas y niveles y de especificidades y que no sea un asunto de urgencia de verdad me quiero quedar aquí en este cuerpo viviente tierra siglos jamás sin resolver una cosa que a nosotras nos aprecia de manera sociohistórica no para mí es urgente es mucho más urgente todo el proceso todo el proceso lo que hablan de crisis hay un término que lo apunté el otro día porque yo soy una friki como vosotras de la terminología de las palabras ansiedad ¿cómo es la del agua? ansiedad hídrica esa ansiedad hídrica y yo dije y la ansiedad y la ansiedad que nos genera la naturalización de los extractivismos sobre nuestros cuerpos esto no es urgente bueno pendiente nombrado específico y cuando hayamos hecho todo este proceso de nombrado específico entenderemos lo que están haciendo las compañeras en esos espacios domésticos o espacios previamente devaluados entenderemos toda la tecnología y todos los capitales que están sosteniendo y podremos traducirlos en capitales esa es mi propuesta esa es mi propuesta como primera como una de las estrategias junto con muchas más para salir juntas de de esta devaluación histórica oye este me encanta escucharte y me identifico totalmente pero además si nos ponemos a pensar que esta crisis climática tiene la misma raíz que digamos el tipo de opresión que vivimos que es producto de un sistema que necesita o sustituir del trabajo los recursos de manera y digamos este infinita ¿no? más allá de toda racionalidad más allá de toda emoción lo que se necesita es que la maquinaria no pare y por eso estamos en esta situación que estamos ¿no? es como como decir oye lo que está pasando digamos si bien las urgencias son las del día a día quizás también una manera de coalición es voltear la cámara y decir bueno podemos nombrar digamos las violencias los asistismos las digamos todo esto y es imperativo pero creo que lo interesante de esas coaliciones históricas que se dieron entre los movimientos antiesclavistas los movimientos feministas el sufraísmo y ahora esa coalición que se empieza a dar entre sectores de los feminismos con los movimientos ecologistas y este y anticapitalistas ¿no? son son este son alianzas que nos permiten mirar y decir oye ¿qué es lo que quién es desde qué modelo se está se están generando todas estas violencias ¿no? entonces claro tú todo el tiempo lo dices ¿no? este macho lío patriarcal ¿no? en el que nos encontramos está destruyendo digamos esta digamos porque claro se decía mucho sobre la interseccionalidad ¿no? a mí me toca una opresión de raza y de clase y a ti te toca una de sexo todas son parte de lo mismo no se pueden separar ¿no? o sea el patriarcado no apareció fuera de un sistema económico que necesitaba esclavizar a otros cuerpos ¿no? digamos el capitalismo no fue posible sin esclavizar y sin digamos quitarnos el reconocimiento y el dinero por nuestro trabajo ¿no? este la raza no se inventó o sea es una invención que tiene en función de justificar la dominación de otras personas ¿no? entonces digamos creo que el poder mirar y además identificar nombrar ¿no? los periodos históricos los intereses digamos las dinámicas geopolíticas ¿no? que siguen moviendo la maquinaria en función de su propio enriquecimiento e impunidad ¿no? este es parte de ese nombrado también ¿no? es creo que nada era una cosa que que en la que en mi propio trabajo estoy ahora y en mi propia experiencia vital ¿no? ese hombre que aparecía como amenazante como este violento ¿no? este y que que me dejaba sola trabajando 24-7 con mis hijos en el fondo es un es un hombre frágil ¿no? es un hombre incapaz de digamos ¿qué tiene que pasar en tu corazón en tu alma ¿no? para ¿cuánto se tiene que quebrar? ¿no? ¿cuánto tiene que digamos este entonces claro como decía Alba ¿no? no es una cosa personal cuando la nombras cuando la identificas cuando ves te das cuenta que no es él contra ti ¿no? sino que es un sistema que convierte a la gente en pequeños monstruos que van haciendo daño por ahí ¿no? y también podérselo decir y decir mira tú no tendrías por qué ser la persona que estás haciendo ¿no? o sea que estás siendo ¿no? no es que sea nuestro trabajo por supuesto tampoco cuando le piden todas las feministas yo también digo Dios mío este que 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 abran sus melones ellos pero creo que es un sistema que está mostrando sus quiebres por todas partes ¿no? y que hace daño de una u otra manera a casi todo el mundo ¿no? a todos los que no somos ese 1% que se está enriqueciendo ¿no? y que está asegurándose de guardar el agua que que nos van a vender muy cara más adelante ¿no? este y como decías tú me parece como súper una vez me invitaron a unas reuniones que ha sido un tío mío de de gran o sea como parte del equipo de de la planificación del país ¿no? en función de eh que venía con la crisis climática ¿no? que iba a pasar y me acuerdo que en ese momento yo pensé miren no sabemos qué va a pasar ni con la tecnología ni con la inteligencia artificial ni con cuánto se va a destruir el planeta o no lo único que sé es que las personas que en este momento ya la tienen puesta arriba o o mueren en el intento son las que peor o sea venga lo que venga son las que peor la van a llevar entonces más que preocuparnos de lo que va a venir necesariamente ¿no? esta angustia de la que ¿no? que nos instalan ahora sobre yo digo bueno quienes estamos jodidos ahora vamos a estarlo más o sea y eso sí es seguro entonces empieza por ¿no? preocuparte por quien está jodido hoy a mí me ha me ha encantado ese proceso que no que ya sé que es algo como muy propio de Luisa ¿no? esas las categorías ¿no? vamos a clasificar los trabajos domésticos dentro de cada uno en cuanto ¿no? que algunas veces lo hemos hablado y de hecho a raíz de estar trabajando en un estatuto ahora materno y tal nos interesaba esto ¿no? también incorporar que a veces parece como bueno es cuidar ¿no? y es claro si lo tuyo es emplearte ¿no? y ya está pero claro entonces yo creo que esta parte de revelado de todo lo que se cuece de toda esa riqueza generada bueno es que estamos hablando que el 75% del trabajo es reproductivo en el mundo entonces claro es que no es un pequeño detalle que se haya pasado por alto la crítica a Marx ya está hecha ya tenemos a las Federici que lo han dejado todo bien atado entonces ahora yo creo que faltaría esa parte porque sí que creo que ir recuperando aquella ¿no? al final ese dotar de prestaciones para los cuidados implica agotar económicamente es la quiebra del Estado como lo entendemos porque es imposible porque no es una prestación de 100 euros o de equivalente no es contabilizar cuando cuidas y someterlo a horarios imaginaros o sea 24 horas ¿cuántas horas con las criaturas y cuántas tareas a la vez? ¿no? es decir ¿qué cantidad de salario pertenecería a una mujer sola con sus criaturas en 8 horas solamente en 8 horas atendiendo a necesidades varias con dos criaturas tampoco no voy a poner venga vamos a hacerlo así centrado en paradigmas que conocemos más o que tenemos más cercanos entonces para mí revelar ese impacto en la economía que tendría es analizarlo todo sí que tiene que ver con la amenaza real de decir si los analizamos todo si permitimos prestaciones para los cuidados a ver quién hace todas esas tareas que nunca nadie quiere hacer y que se suelen hacer en condiciones de secuestro que comentabas es decir con tus prestaciones para tu proyecto vital propio cubierto ¿para qué ibas a hacer algo? ¿qué hubo para muchas de nosotras en el mercado laboral? ¿qué parte de disfrute de realización? no hay ninguna en servir eso entonces ese discurso clase mediero de no acabar de renunciar a lo laboral porque es un espacio de realización es muy minoritario no tiene que ver con la mayoría de la fuerza productiva del mundo que está para otras cosas y que se ha cambiado de la supervivencia y que aguanta un secuestro en una casa es que claro entonces dejemos contabilicemos hagamos un análisis este de cirugía bisturí en mano contabilizar y cartografiar todos los cuidados establecer claro el turno imaginaros para cada cuidado los turnos en jornadas de 8 horas es que claro solamente dormir en casa con criaturas ya sería estar bueno podría ser fantasía que te recibir una prestación por estar de guardia como un médico exactamente igual aunque no tengas que hacer nada durante la noche que a veces se nos dice dormir con las criaturas y están durmiendo pero estás aquí claro entonces dejar que entonces los mercados saber cómo se comportan cuando no tengamos esa necesidad y yo creo que esa sí que es una alianza hacia el modelo para tener centrado como cosa que sufrimos más cercana en ese macho lío y además también creo que esto nos facilitaría también conectar mucho con las luchas de las trabajadoras en lo doméstico porque estamos todo el rato hablando de qué alianzas necesitamos cuáles son sus reivindicaciones en lo laboral como si no tuvieran proyecto vital propio vuelvo a lo mismo tu salariza los cuidados permite que ellas decidan y a ver quién va a venir a estar secuestrada seis meses en tu casa si no lo necesito claro por lealtad de verdad me parece muy interesante una cosa solamente es como que cuando Rita Segato habla de no específicamente la he leído a ella de no cuantificar nuestros afectos porque es nuestro último reducto que el capitalismo no ha este digamos este colonizado yo le digo bueno el día que pues que comprar un pan o llenar el tanque de mi carro o también esté en el mundo de los afectos y el tuque perfecto no cuantificamos pero porque justamente a lo que nos dedicamos específicamente los cuerpos mujeres es lo que hay que resistir a la cuantificación pero no porque siempre es por la o sea el día que me regalen la leche yo ya puede ser pero siempre es la misma estrategia la devaluación en algo que se supone que es natural y que nos corresponde la la mistificación a través de esto te hace increíble que madre que mujer que ciudadana amorosa y activa y no sé qué o lo mismo o es una resistencia no nos vamos a dejar que es de haber pero es que si ese discurso no sirve para es que ese discurso no lo puede no sirve para para una una patronal reunida por ejemplo nadie se va a plantear no les vamos a salarizar a los obreros para que porque si no entonces sus piezas de fabricación pierden valor y pierden alma es que sería ridículo pero es que además es con el amor y los afectos no lo llamamos amor llamémoslo trabajo vale de acuerdo pero no lo llame realización llámalo rellenar una hoja excel porque tú el amor que tú sientes no es por ese empleo es por el salario que percibes después porque eso te permite condiciones vitales dignas para compartirlas con la gente la que quieres de la misma manera que a mí no pues que en el trabajo reproductivo no es el limpiar las baldosas de casa lo que te da placer sino saber que están a prueba de ser compartidas luego cuando comas con tus hijas tus amigas me da igual es decir es que ¿por qué somos tan estrictas? ¿qué manera de ridiculizar? es que no es no es que es que es lo mismo ¿qué amor hay por una hoja excel? ¿no es amor por el salario? pues es lo mismo ¿en dónde está el problema? ¿dónde está el quiebre? ¿dónde está la no equivalencia? si a nivel ecológico ya lo tenemos es decir si están las federici estas ahora nos falta a nivel simbólico sacar toda esta basura que nos pesa ahí ahí la has dado esto iba a entrar ahí a decir eso o sea es que en este ejercicio de nombrado específico lo que vamos a hacer es también generar un nuevo simbólico rollo lucirigaray vamos a generar un nuevo simbólico y ese nuevo simbólico va a tener consecuencias o sea es que no es solamente una negociación con el capital es una articulación de un nuevo simbólico donde se adquieran otros pesos ¿no? otro capital donde generemos otro capital simbólico de todo eso que está profundamente devaluado pongamos y también para ir deshaciendo lo que tú estás hablando Alba todas las imbrincaciones por ejemplo quedar la teta es sinónimo de poner una lavadura ¿por qué? de limpiar la cocina es sinónimo de trabajo psicoafectivo con tus hijas tus hijes ¿por qué? ¿sabes? como en ese proceso de desentrañar en ese proceso de un lado específico lo que podemos también hay una hay un ejercicio de ir deshaciendo toda esa confusión del macho patriarcal de confundirnos y formatearnos en una disolencia cognitiva donde tenemos que establecer unas prioridades que no son prioritarias y donde tenemos que ir conectando cosas que no están conectadas y desconectando cosas que están profundamente conectadas y una cosa del macho lío muy alucinante es que no nos permite procesos de extrapolación o sea es decir en todo el macho mundo epistémico blanco occidental hay un continuo proceso de extrapolación de esto de aquí a aquí y nosotros en todo el territorio que tiene que ver con el cuerpo histórico mujer con la identidad construida históricamente como conectada por ese cordón umbilical con el espacio doméstico y hogar la extrapolación de las lógicas de capital ahí o la extrapolación de las lógicas del macho mundo ahí es imposible pero que es imposible hasta por parte de los propios feminismos que ya lo sabemos hay una resistencia de aquí no esto no entra y es o sea tú me estás diciendo que se puede escolarizar a las criaturas de los cero a los tres años porque barremos todo lo o sea porque no vamos a incorporar unos derechos fundamentales de las criaturas no los estamos incorporando estamos barriendo los derechos psicoafectivos evolutivos de las criaturas de los otros lo estamos barriendo porque lo estamos adaptando a la estructura del salario entonces tú me estás diciendo que en el momento que yo saco a mi criatura la llevo a un centro de escolarización en ese centro de escolarización si se puede llevar a cabo un nombrado específico una especificidad una cuantificación no ahí sí ahí sí y ahí y ahí no se reproduce la asignación de género pero si eso lo hacemos en el espacio lo que vais a hacer lo que vais a hacer es reforzar la asignación de género se van a quedar cada vez más mujeres encerradas en el espacio y es como no no si tú si tú inyectas nombrado específico y dinero y capitales aquí va a haber una transformación absolutamente maravillosa y las que estamos pensando en esto como Nata como tú Alba no sé Valeria creo también piensa en esto no conozco a Catalina ni Argelia pero en las que estamos trabajando en estos temas sabemos que sería una revolución profundamente posibilitadora de extrapolar esas lógicas del macho mundo del capital a esa posibilidad del nombrado específico en el hogar bueno chicas no paro paro que que no sé compañeras Catalina Valeria Argelia y queréis comentar algo que ya llevamos dos horas diez minutos y tendríamos que ir dejándolo por aquí a ver si nadie se anima a comentar nada pues pues Nata Alba a ver perdón Catalina cuéntanos perdón Luisa que te pues nada yo he estado encantada de escucharles la verdad que yo soy simplemente una profesora pero sí siempre procuro llevar acciones a cabo que bueno que mantengan el sentido crítico por lo menos tan escaso hoy en día en el planteamiento de actividades o de programaciones para el alumnado que tenemos entonces bueno la verdad que me ha servido de mucho y he tomado también como Alba muchas 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 notas así que muchísimas gracias muchísimas gracias Catalina por estar con nosotras estas dos horas sí gracias Valeria Argelia queréis comentar algo pues parece que perdona Luisa dime creo que lo comentaste al principio pero la grabación ¿dónde la van a a colgar o dónde o dónde puedo acceder a cogerla pues este esta este conversatorio cuatro se colgará en el en el canal de youtube de TEA de las artes de acuerdo ok perfecto gracias Catalina nos iremos viendo en el camino ya sabes dónde nos puedes ir encontrando de acuerdo muchísimas gracias ha estado muy interesante de verdad muchas gracias Catalina Argelia dice estoy de acuerdo en tu última afirmación Luisa también he tomado notas y todo me ha parecido muy interesante muy importante interesante gracias pues gracias a ti Argelia también Nata Alba cerramos queréis cerrar con algo y lo dejamos ya aquí cerremos cerremos que tengo que irme a una reunión de padres de familia para que vean que está en todas partes pues gracias Nata Alba muchas gracias a todas nada ya 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 cerramos besitos besitos que besos que muchísimas gracias que también espero la grabación y que suerte con esa reunión y a por ello y seguimos y seguimos y seguimos esto es un proceso de todas todas somos todas todas somos un trocito de todas eso tengámoslo siempre presente o sea que seguimos ¿sabes? todas somos todas todas somos Nata Alba Catalina Argelia Valeria Luisa todas somos todas ¿de acuerdo? tengámoslo presente para no reproducir los extractivismos y para saber desde la humildad profundamente desde la humildad feminista que en todas hay un trozo de todas y que esto es una lucha constante continua y que tenemos que seguir que no queda otra que hay que seguir yo lágrima ya otra vez Alba no llores que ya tengo yo la alma ya bueno un beso enorme chao gracias gracias ¿sabes? 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 ¿sabes?